todavía conseguimos en la comuna 19 el lido cuando pasemos en el caño ya estamos en siloé estamos en la comuna 20 ese de allá es el hospital siloé sí ya tenemos entonces todos los los monumentos y qué parte y la rociña y el completo de alemania y esos monumentos como la comunidad nosotros bueno entonces este es el espacio ustedes van a tomar una decisión ahora si vamos hasta allá caminando nos montamos en el cable y terminamos otra estación para ir al museo o caminamos allá por toda esta parte comercial que subimos al otro lado y se montan en el cable en el otro lado por acá es más fácil que por acá o sea por acá hay más pendiente sí al inicio claro pero nos demoramos igual sí ya pero ustedes tienen que tomar la decisión en este momento pero digamos que si ya miramos por allá vamos a saltar más dentro del barrio claro que sí esa parte es más comercial esta es más comercial esta es más compleja que allá pero la sensación de seguridad es es mayor aquí sí pero pero la sensación de seguridad aquí es diferente es como lo que nos ocurrió nos ha dicho sí vivimos en paz completar paz pero eso no está encierto yo digo que empezamos por el suel barrio sí pero lo único que yo les les recomiendo con todo el amor y el cariño es que porfa David dígame donde hay un chico ah no pues por aquí van a encontrar tintos en todos los lados ya ya te digo bueno y saltemos para allá gracias